Un día dos hermanas decidieron ir a la playa, era un día soleado. Entonces cuando llegaron se dieron una gran sorpresa. Por fin llegamos, vamos a disfrutar de la playa. Mira bien, la playa está muy sucia, las personas han dejado su basura. Tienes mucha razón y lo peor es que nadie toma conciencia del daño que causan al medio ambiente. El agua del mar se está contaminando. También esto afecta tanto la salud de las personas como también afecta a los animales del mar. Ellos también sufren las consecuencias. Las hermanas siguieron conversando del tema cuando se les acercó un grupo de personas. Mi nombre es María, soy la encargada de este grupo. El día de hoy estamos buscando concientizar mediante acciones. Es por eso que estamos ayudando a limpiar las playas. ¿Les gustaría unirse? Claro que sí, justo estábamos hablando de la falta de conciencia de las personas. Sí, pueden contar con nosotras, vamos a ayudar. Muy bien, entonces manos a la obra. Todos se pusieron a limpiar la playa. Muy felices por la labor que estaban realizando. De pronto se encontraron con un señor que estaba ensuciando el lugar y decidieron acercarse a él. Señor, por favor, ¿podrías recoger todo?